Lido Hotel Venezuela, La Censa, Shana, Super Drive, Accessorize, Full Pizza, Tennis Shop, Pollo Tropical y Zambí Venezuela. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, San Bill Maudet. Y yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, San Bill Maudet. San Bill Maudet. San Bill Maudet. Dichosa mujer, nacida en nuestra tierra, eres belleza, eres de Venezuela. Dichosa mujer, nacida en nuestra tierra, eres belleza, eres de Venezuela. San Bill Maudet. San Bill Maudet. San Bill Maudet. San Bill Maudet. Hay una esperanza latente, una vida de aclamos, la corona sonriente Esperando por ti hay una vida muy fashion Miles de aplausos rodearán tus encantos, el sueño es tuyo Yo quiero recorrer a la pasarela, representarás la mismo de Venezuela Porque yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser San Bilmón Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser Lido del Venezuela, La Censa, Shana, Super Drive, Accessorize, Full Pizza, Tennis Shop, Pollo Tropical y San Bil, Venezuela